Hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube soy David y si lo que quieres saber es cómo retirar un radiador sin necesidad de vaciar todo el circuito de la extracción quédate hasta el final del vídeo lo primero que haremos será cerrar el regulador del paso de agua sólo está marcado con unas flechitas que nos indicarán hacia dónde girar para abrir o cerrar girándolo hacia el sentido de las agujas del reloj cerraremos y al revés aprendemos el paso lo siguiente que haremos será cerrar la salida de agua hacia el siguiente radiador esto se hace en esta pieza llamada detentor que es la válvula que regula la salida del agua del radiador hacia el resto de instalación retiramos el tapón roscado y aquí dentro se encuentra un tornillo con cabeza de ayer es el encargado de regular el flujo del agua cual cerraremos hacia el sentido de las agujas del reloj dejando cerrado totalmente el paso del agua evitando así que desde este radiador hacia el último se vacíe todo el circuito de esta manera sólo perderemos el agua que hay en el interior de este radiador importante que recuerdes cuántas vueltas has dado para cerrar ya que la instalación ha sido regulada de tal forma que en unos radiadores estará más abierta y en otros más cerrada y te preguntarás por qué pues dándole más o menos vueltas a este tornillo conseguimos regular el paso del flujo del agua en cada radiador obteniendo así una instalación equilibrada y libre de ruidos colocaremos un recipiente en la parte inferior para recoger el agua y un plástico rígido o similar en la parte de atrás para no manchar la parte aflojaremos la tuerca que une al radiador y dejaremos que vaya saliendo el agua de su interior cuando haya salido bastante será el momento de aflojar la tuerca situada en el regulador de paso y otra cosa muy importante es aflojar esta tuerca del regulador después de que haya salido bastante líquido ya que si aflojas esta primero la presión del agua de los demás radiadores saldrá por aquí poniéndolo todo perdido agarramos el radiador tiramos de él hacia arriba suavemente y lo inquilinamos para que termine de vaciarse y ya tendremos nuestra pared libre para poder trabajar en ella más cómodamente y para hacer el montaje hay que realizar la misma operación a la inversa una vez apretadas las tuercas del regulador y del detentor será cuando giremos el tornillo de ayer dándole las mismas vueltas que le hemos quitado espero que te haya gustado el vídeo y que te sirva de ayuda si es así dale un like deja un comentario y suscríbete al canal para más vídeos un saludo y hasta la próxima amigos